Dime qué ves. Rojo es el amanecer. Rojo es la pasión, el vino tinto, el rumor. Las rosas rojas, rojo labial, metabeles, tulipanes, pimientos. La sangre arterial. Eso también. El óxido de una bicicleta sobre el pasto. Las manzanas y los quitomates. Víctor Trujillo y Alfonso Dosal en Rojo. La obra ganadora del premio Tony 2010. Vea Rojo. Rojo. Rojo.